Los títulos de Semicamesa han amanecido con importantes subidas del 7%, lo que le aleja claramente de la importante zona de soporte que presenta los 9€ y este nivel de precios, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, es clave. De hecho, hemos repetido una y otra vez en los últimos meses que la estrategia era a priori sencilla, abrir largos a los niveles de precio más cercanos posibles a los 9€ con un stop loss en cierres por abajo del soporte que la de los 9. Llegados a este punto, lo cierto es que todo apunta a que el título ponga rumbo a la resistencia que presenta la zona de los 12€, por donde pasa la directriz bajista que uno de los máximos decrecientes desde los altos de 2017.